Desde morrillo yo me salí a Taloña Ciudad de México parece que no está Desde morrillo yo me salí a trabajar De talonearle nadie me la va a contar Ciudad de México parece Afganistán Seguimos pegando carnal La troca nueva güey, conduciendo por el ley Todo me lo gané, así mi futuro amén Dinero, dinero me llevo en la cuenta, ya saben que pedo Bancándube de perro, millonario me muero Cuando tenía siete años vivía en una casa paredes de barro Conocen mi sangre, ya saben que pedo, no van a negarlo Por eso quiero todo, solamente todo lo que me merezco Yo dejé la escuela, pero con dinero se me olvida eso Con feria se me olvida, dos mil cincuenta Dicen los Jota Flores Que con feria se nos olvida que no acabamos la escuela, pa Que vamos a ser los millonarios cantando un par de rimas Desde Murillo yo me salí a trabajar De talonearle nadie me la va a contar Ciudad de México parece Afganistán Más, quiero dinero solamente generar Billetes verdes, muchas cuentas y demás Vivir la vida como todo un capitán Llena la bolsa hasta que pueda reventar Jota Flores Voy por lo mío, voy a lo grande También se batalla, lucho con coraje Con el comandamos activados De los verdes seguimos contando Y la fama sigue llegando Y el número se va sumando Mi vida si la llevo Tan cura es mi amuleto Andamos bien pesados Activos bien completos Tenemos la medalla Nunca nos dan la talla Me muero en la raya Nadie nos apantalla Chichis montado en un drip Donde están que yo no los vi Quiero joya, la fama no importa Nada es juego y lo sabe la corta Chichis montado en un drip Donde están que yo no los vi Quiero joya, la fama no importa Nada es juego y lo sabe la corta Más, quiero dinero solamente generar Billetes verdes, muchas cuentas y demás Vivir la vida como todo un capitán Llena la bolsa hasta que pueda reventar